Este es el único hábitat de muchas de ellas. Un lugar donde cada día es una lucha por la supervivencia. Entre bosques encantados y acantilados gigantes. Bienvenidos a las montañas Simen, el techo de África. En el nordeste de África hay un lugar donde los animales recorren precarios senderos a través de las nubes. La niebla envuelve el fértil sustrato y humedece el aire puro. Las plantas crecen en abundancia. Con apariencia unas veces mística y otras estrafalaria. Estos picos son el único hábitat de algunas fascinantes criaturas. El hogar primigenio de estos avezados especialistas del montañismo que han prosperado aislados del mundo exterior por desfiladeros que superan los 1500 metros de altitud. Desde su nacimiento, la vida evolucionó para adaptarse a este remoto entorno alpino. La temperatura diurna es unos 20 grados inferior a la de las tierras bajas circundantes. Por la noche, suele caer por debajo de cero. Las nubes se amontonan sin previo aviso, reduciendo al mínimo la visibilidad. Conocer a fondo el terreno es esencial para sobrevivir. Este apartado reino se encuentra en la esquina norte de Etiopía. El Parque Nacional de Simen cubre una extensión que roza los 200 kilómetros cuadrados. Y es uno de los entornos más espectaculares de África. Estas montañas, cuya cota máxima supera los 4.500 metros, comenzaron a formarse hace 40 millones de años como consecuencia de la actividad volcánica. La lava expulsada comenzó a acumularse en la superficie en forma de gruesas capas que fueron impulsadas hacia arriba por un nuevo y gigantesco penacho de magma. Durante miles de años, la erosión labró los abruptos precipicios que vemos hoy, esculpiendo imponentes picos y elevadas mesetas. A 3.700 metros de altitud, crecen unos arbustos de apariencia casi mística. Estos brezos arbóreos pertenecen a la familia de las ericáceas. Gracias al rico suelo volcánico, esta vegetación de modestos orígenes conforma hermosos y extensos bosques. Cuando el viento empuja a montaña arriba el aire caliente, este se condensa y se transforma en niebla. Cubriendo la tierra con un benéfico manto de humedad. Esta mañana, el Brezal recibe a unos simpáticos visitantes. Un grupo de ejeladas ha comenzado su periplo hacia las mesetas más altas, donde pasarán el día comiendo en los pastizales. Es una excursión que hacen a diario, desde su lugar de descanso, ladera abajo. Las abundantes escarpaduras son un excitante desafío para los más jóvenes, que usan la montaña como su patio de recreo. Las abundantes escarpaduras son un ciclo de recreo. Esta especie es la última representante de un antaño numeroso grupo de primates exclusivamente herbívoros. Hoy su único refugio son las montañas de Etiopía, donde pueden alimentarse de las frondosas hierbas de alta montaña. El grupo se rige por fuertes vínculos sociales. Aunque el poderoso macho parezca gobernar su harén, son las hembras quienes toman las decisiones. Son ellas las que deciden su permanencia. Un macho que no se esmere en desparasitar a sus compañeras, será expulsado y sustituido. Los geladas son unas criaturas muy parlanchinas. Los sonidos que intercambian entre ellos son mucho más complejos que los emitidos por el resto de los primates salvajes. Otras especies expresan su familiaridad chasqueando los labios. Pero el gelada es el único primate no humano capaz de ejecutar complejos movimientos bucales y vocalizar al mismo tiempo. Es el equivalente más cercano a nuestro complejo lenguaje. Aunque los jóvenes estén más interesados en jugar que en parlotear. Para ellos, mostrar los dientes es un gesto lúdico comparable a la risa. Los geladas poseen la habilidad conocida como mimetismo facial rápido. Imitan automáticamente las expresiones de sus compañeros mostrando mientras juegan su excitación compartida. Este comportamiento fortalece la unidad y es muy frecuente entre madres e hijos. Mientras los adultos se ocupan de sus quehaceres, los pequeños continúan jugando. Estos intrincados árboles son el columpio perfecto. Estos好? Estosimbados över del momento. Los adultos también sacan partido a los árboles. Los líquenes que penden de sus ramas son conocidos con el acertado nombre de barbas de viejo. Los líquenes están constituidos por la asociación simbiótica de un alga y un hongo. Estos solo crecen donde el aire es más puro, por lo que su abundancia en estas tierras altas es un claro signo de la pureza del entorno. El barbas de viejo no ofrece un gran servicio a su anfitrión, pero sí contribuye al bienestar de un habitante de las alturas. El ingenioso cuervo picogordo sabe sacar el máximo partido a cualquier material disponible. Esta pareja usará el mullido líquen para rellenar el nido que han construido en los altos acantilados. Las patas de estos enormes córbidos, con tres dedos dirigidos hacia adelante y otro hacia atrás, les permiten permanecer enganchados a cualquier rama. Estas poderosas aves solo pueden ser contempladas en las tierras altas de Eritrea y Etiopía, volando entre estos picos. Pero en este mundo vertical existe un rey de los cielos, cuya capacidad de vuelo ha roto los límites de lo imaginable. Estas murallas de roca son el entorno perfecto para los nidos del buitre de Rupel, o buitre moteado. Estas aves forman extensas colonias de cría, que en ocasiones han llegado a alcanzar la increíble cifra de 2.000 miembros. Esta ave carroñera ostenta el récord de altitud. Hace varias décadas, un buitre moteado fue embestido por un avión comercial, a una altitud superior a los 11.000 metros. Una hazaña tan solo posible gracias a su extraordinaria bioquímica. La composición de su hemoglobina les permite absorber más oxígeno en entornos de baja presión. Y sobrevivir a semejantes alturas. Con un peso que puede alcanzar los 9 kilos, es uno de los buitres más corpulentos del planeta. Su envergadura, que llega a superar los 2 metros y medio, es una de las claves de su capacidad de vuelo. Utilizando su aguda vista e impulsadas por las corrientes térmicas, estas majestuosas aves inspeccionan sus dominios. Nunca cazan presas vivas. En ocasiones, llegan a recorrer más de 150 kilómetros hasta localizar los restos de un animal muerto. Cuando localizan un cadáver, todas se lanzan sobre él. Hay muchos carroñeros patrullando los picos, por lo que a menudo deben disputarse el trofeo. Y hoy, va a ser uno de esos días. Cuando las temperaturas aumentan y los vientos soplan montaña arriba, muchas especies de aves alzan el vuelo en busca de alimento. Los buitres moteados vuelan más alto, pero no siempre son los más veloces. Una bandada de cuervos picogordos ha tomado posesión de los restos de un pequeño antílope. Para estos carroñeros, es como encontrar una mina de oro. Los cuervos empiezan dando cuenta de la sección más sabrosa, los intestinos y la valiosa grasa. Son conscientes de que sus competidores intentarán arrebatarles su preciado hallazgo. Así que se apresuran a devorar el cadáver. El fielo se llena de aves hambrientas. Unos hambrientos buitres moteados son los primeros en tomar tierra. Los recién llegados son seis veces más grandes que los cuervos. Así que estos se hacen a un lado. Los buitres se abalanzan sobre su presa. ¡Gracias! Cuando los intrusos hacían su hambre, los cuervos vuelven a la mesa. Una enorme rapaz sobrevuela la escena. Un ave extraña y formidable. La envergadura del quebrantahuesos puede alcanzar los 3 metros. Pero pese a su mayor tamaño, no está interesado en interrumpir el festín. A este singular carroñero no le interesa la carne, sino los huesos. Que constituyen hasta el 90% de su dieta. Así que busca una cómoda atalaya donde esperar a que termine el frenesí carnívoro. Un águila rapaz planea su maniobra de acercamiento. Robar la carroña al vuelo parece imposible. Así que decide cambiar de táctica. Las águilas rapaces se han especializado en robar las fresas de sus competidores. Pero el cadáver es demasiado pesado. Si desea comer, tendrá que ocupar un lugar en la mesa. Su presencia disgusta a un irascible buitre moteado. El águila regresa en cuanto su enemigo se aleja. Desde los laterales, los cuervos esperan su turno. La paciencia parece ser su única opción. Cuando han devorado hasta la última brizna de carne, los comensales se dispersan. El blanco esqueleto yace en tierra. Un trofeo que sólo el quebrantahuesos será capaz de aprovechar. Estas aves son las únicas criaturas que se alimentan casi exclusivamente de huesos. Los potentes ácidos de su estómago les permiten digerir huesos de hasta 4 kilos. Ha sido una buena tarde para los carroñeros, que no tendrán que volver a alimentarse durante varios días. Aquí no se desperdicia nada. Los geladas viven a menor altitud y sus comidas son mucho más relajadas. Para muchos primates africanos, ser el primero en acceder a la comida es un privilegio exclusivo asociado al rango. Pero entre los geladas, la competición por los recursos es casi inexistente. Las frondosas hierbas que alimentan a esta manada, crecen en abundancia en estas tierras fértiles. La niebla y la lluvia bendicen estas mesetas. Y su pucante rejetación, permite satisfacer las necesidades de la mayor manada. A la hora de comer, los geladas se sientan rectos. Y se van arrastrando hacia adelante para arrancar las tiernas briznas con sus pulgares oponibles. La peculiar anatomía de su trasero les permite sentarse cómodamente. Ahora, tras las lluvias de mitad de año, comen tanto hierbas como semillas. Durante un mes, muchas otras hierbas esparcirán también sus semillas, que llegarán a constituir hasta un 70% de su dieta. En los periodos más secos, en enero y febrero, se alimentan de rizomas. Sea cual sea la estación, siempre pueden contar con las hierbas de las montañas. Las hierbas favoritas de los geladas, tapizan grandes porciones de las mesetas. Pero otras especies vegetales, solo crecen en ciertas zonas. Los trítomos, unas flores del color del fuego, salpican las laderas a altitudes próximas a los 4.000 metros. En lo alto de las montañas, hay menos precipitaciones y el sol brilla de manera más constante. El agua se acumula en estos barrancos, creando el hábitat ideal para estas plantas tan sedientas. Gracias a la humedad y a las largas horas de sol, los trítomos florecen durante todo el año. Lo que atrae a un amplio abanico de visitantes alados, ansiosos por degustar su néctar. Como las nectarinas o pájaros sol, y los estorninos. El trítomo ha evolucionado para sacar el máximo partido a las constantes visitas de pájaros e insectos. Cuando la planta gana altura, comienza a florecer de manera secuencial. No todas las flores están accesibles al mismo tiempo, lo que permite espaciar la producción de néctar durante todo el año. Esto aumenta las probabilidades de que sea polinizada, y asegura la perpetuación de la especie. Esta meseta cubierta por hierba alpina, a mayor altitud, es el hogar de un pequeño mamífero. La rata abisínia de la hierba. Aunque tan solo existe en Eritrea y Etiopía, es una especie abundante en estos parajes. Este roedor está indefenso ante los depredadores, lo que le obliga a estar siempre alerta. Y más ahora, con una cría a la que cuidar. Esta no se aleja de la seguridad de la madriguera, mientras su madre sale en busca de insectos y semillas. La llegada de la niebla limita mucho la visibilidad. Cazar en estas condiciones es muy peligroso. Así que regresa a casa para proteger a la cría. Un ratonero augur sobrevuela la zona en busca de un sabroso aperitivo. La rata de la hierba es una presa codiciada por muchos depredadores, pero uno en particular se ha especializado en su captura. El lobo etíope solo vive a 3.000 metros de altura en los picos de Etiopía. En esta zona limitada y protegida existen menos de 500 ejemplares, lo que lo convierte en la especie de cánido más rara y en el carnívoro más amenazado de África. Son animales de manada que colaboran para defender su territorio. Pero siempre cazan solos. Las ratas de la hierba son el componente principal de su dieta altamente especializada. Su cráneo afilado les permite introducir la cabeza en las angostas madrigueras. Y al igual que sus presas, los lobos también cazan durante el día. Esta hembra está al acecho. Sus aguzados oídos han detectado un movimiento en la hierba. Ignorando el peligro, la madre rata ha abandonado la madriguera para buscar comida. Un error fatal. A partir de ahora, su cría tendrá que intentar salir adelante sola. Los lobos etíopes son los habitantes más carismáticos de las montañas simen. Pero existe otra forma de vida en estas cimas, que podría catalogarse como la más extraña y exótica. Una planta de proporciones insólitas adorna estos picos. La lobelia gigante. Es la planta más alta de la meseta afroalpina, ya que durante la floración llega a superar los 6 metros. Un tamaño que le permite soportar los extremos cambios de temperatura que se producen en estas cimas. Las fluctuaciones térmicas son especialmente acentuadas a ras de tierra. Un peligro que evita la lobelia gracias a su largo tronco, cuya altura mantiene a salvo a sus delicadas hojas y flores. Desde su posición privilegiada, las flores se desarrollan hasta formar enormes racimos, conocidos como inflorescencias, que atraen a los visitantes habituales y facilitan la polinización. La persistente niebla también alcanza las cimas más elevadas. fortalece a la flora con su benéfica carga húmeda. Y se extiende velozmente por las laderas, envolviendo el paisaje. Una forma peculiar aparece entre la bruma. La impresionante cornamenta de un animal en peligro de extinción. La cabra montés de Etiopía. Esta reina de las cumbres prefiere los vicos más elevados, que alcanzan altitudes próximas a los 4.500 metros. Se alimenta principalmente de las hojas más viejas de la lobelia gigante. Estas hojas marrones contienen menos alcaloides tóxicos que las hojas verdes. Las montañas Simen son su único hábitat. La caza empujó a este hermoso animal al borde de la extinción. Y hoy solo quedan unos 500 ejemplares en estado salvaje. Los acantilados de esta cordillera son su único santuario. Aquí se sienten seguras. Las cabras corretean con soltura entre riscos y peñascos. Sus pezuñas cóncavas de bordes afilados les permiten mantener el equilibrio en las más peligrosas escarpaduras. Este macho lidera una manada mixta de hembras y machos subordinados. Se aproxima la época de celo. Y es muy posible que tenga que reafirmar su jefatura ante algún candidato desafiante. Sus cuernos, de un metro de largo, atestiguan su veteranía. Cada anillo representa un año de vida. La anatomía de las hembras es muy diferente. Sus cuernos son mucho más finos y cortos y menos curvos que los de los machos. Estas inquietas crías fueron concebidas entre marzo y mayo. Su nacimiento se produjo en septiembre, durante el periodo de bonanza posterior a las lluvias. Aún tienen mucho que aprender sobre su precario hogar en las alturas. Más abajo, los geladas han pasado todo el día comiendo en su meseta favorita. El sol tardará poco en ponerse. Así que es hora de emprender el descenso hasta la cueva en la que pasarán la noche. El aire es más cálido al pie de la montaña donde han establecido su campamento base. Pero, como de costumbre, a ninguno de los pequeños le apetece irse. Agruparlos y convencerlos no estaría fácil. El aire es más cálido al pie de la montaña. Aunque los geladas no son una especie agresiva, los más jóvenes disfrutan agarrándose y forcejeando sobre la suave hierba. Incluso este chiquitín intenta sumarse a la fiesta. Pero su madre acude al rescate. Tan solo tiene un mes. Y será amamantado por su amorosa madre hasta que cumpla un año. A tan temprana edad no tiene ninguna necesidad de comer hierba. Pero aún así, intenta imitar a los adultos lo mejor que puede. El sol comienza a ponerse y los carismáticos geladas emprenden el regreso. Los mayores se han hartado de comer y los pequeños de jugar. Pronto alcanzarán la madurez. Y una nueva generación asaltará la montaña para convertirla en su patio de recreo. Y una nueva generación asaltará la montaña para convertirla en su patio de recreo. En este mundo de cimas vertiginosas y abruptos precipicios, la vida pende de un hilo muy fino. Aislados en una tierra única, plantas y animales han evolucionado para adaptarse a un entorno tan limitado como exuberante. Muchos de ellos ya no podrían subsistir lejos de estas montañas. Para estas extraordinarias criaturas, el Parque Nacional de Simen representa un baluarte de esperanza. Un refugio para especies en peligro de extinción. Aunque el poderoso macho parezca gobernar su harén, son las hembras quienes toman las decisiones. Son ellas las que deciden su permanencia. Un macho que no se esmere en desparasitar a sus compañeras, será expulsado y sustituido. Los geladas son unas criaturas muy parlanchinas. Los sonidos que intercambian entre ellos son mucho más complejos que los emitidos por el resto de los primates salvajes. Otras especies expresan su familiaridad chasqueando los labios. Pero el gelada es el único primate no humano capaz de ejecutar complejos movimientos bucales y vocalizar al mismo tiempo. Es el equivalente más cercano a nuestro complejo lenguaje. Aunque los jóvenes estén más interesados en jugar que en parlotear. Para ellos, mostrarlos dientlo hacia las mesetas más altas, donde pasarán el día comiendo en los pastizales. Es una excursión que hacen a diario, desde su lugar de descanso, ladera abajo. Las abundantes escarpaduras son un excitante desafío para los más jóvenes, que usan la montaña como su patio de recreo. Recieron las eminento para los niños. Las veremos desde su lugar de un lado de descanso, ladera abajo, Esta especie es la última representante de un antaño numeroso grupo de primates exclusivamente herbívoros. Hoy su único refugio son las montañas de Etiopía, donde pueden alimentarse de las frondosas hierbas de alta montaña. El grupo se rige por fuertes vínculos sociales. Este es el único hábitat de muchas de ellas. Un lugar donde cada día es una lucha por la supervivencia. Entre bosques encantados y acantilados gigantes. Bienvenidos a las montañas Simen, el techo de África. En el nordeste de África, hay un lugar donde los animales recorren precarios senderos a través de las nubes. La niebla envuelve el fértil sustrato y humedece el aire puro. Las plantas crecen en abundancia. Con apariencia unas veces mística y otras estrafalaria. Estos picos son el único hábitat de algunas fascinantes criaturas. El hogar primigenio de estos avesados especialistas del montañismo, que han prosperado aislados del mundo exterior por desfiladeros que superan los 1500 metros de altitud. Desde su nacimiento, la vida evolucionó para adaptarse a este remoto entorno alpino. La temperatura diurna es unos 20 grados inferior a la de las tierras bajas circundantes. Por la noche, suele caer por debajo de cero. Las nubes se amontonan sin previo aviso, reduciendo al mínimo la visibilidad. Conocer a fondo el terreno es esencial para sobrevivir. Este apartado reino se encuentra en la esquina norte de Etiopía. El Parque Nacional de Simen cubre una extensión que roza los 200 kilómetros cuadrados. Y es uno de los entornos más espectaculares de África. Estas montañas, cuya cota máxima supera los 4.500 metros, comenzaron a formarse hace 40 millones de años como consecuencia de la actividad volcánica. La lava expulsada comenzó a acumularse en la superficie en forma de gruesas capas que fueron impulsadas hacia arriba por un nuevo y gigantesco penacho de magma. Durante miles de años, la erosión labró los abruptos precipicios que vemos hoy, esculpiendo imponentes picos y elevadas mesetas. A 3.700 metros de altitud, crecen unos arbustos de apariencia casi mística. Estos brezos arbóreos pertenecen a la familia de las ericáceas. Gracias al rico suelo volcánico, esta vegetación de modestos orígenes conforma hermosos y extensos bosques. Cuando el viento empuja a montaña arriba el aire caliente, este se condensa y se transforma en niebla. cubriendo la tierra con un benéfico manto de humedad. Esta mañana, el brezal recibe a unos simpáticos visitantes. Un grupo de geladas ha comenzado su peli.